Siento en el auto, acelero el acelerador, ni un cuarto, o sea, acelero un cachitito, viste, y era un motor V12, V12 cilindros en V, que he visto, lo aceleré un poquito y tiró una música, no un sonido, una música que me corrió, me acuerdo, me corrió la piel de gallina, viste, y dije, ah, ahora salgo con esto y me muero. Y bueno, también volví a obtener tres victorias, corrí con varios ex Fórmula 1. Y el 2010 no fue un año más en tu carrera automovilística, explícame por qué. Sí, es verdad, el 2010 fue un año bastante especial, ¿no? Yo termino el 2009 y se me abre la oportunidad de correr una carrera en la World Series, esta categoría que había corrido en el 2008, con un amigo italiano que tengo, que consiguió un sponsor y quería tener un piloto rápido que le hiciera andar el auto, ¿no? Y bueno, me llamó a mí, fuimos, hice esa carrera, y después de esa carrera, este italiano, este amigo mío, iba a vender el equipo. ¿A quién le vendía el equipo? A Igor Salacuarda. Es un checo, un agente de República Checa, que tiene un poder económico bastante fuerte, y que siempre el hijo corrió en la Fórmula 3 contra mí, o sea, siempre corrimos en contra, sobre todo en Fórmula 3, muchos años, pero yo no tenía una relación de amigo con ellos. Capaz, sole y chao, pero nada más, ¿no? Y se me abre la posibilidad de, perdón, hace la compra del equipo, ¿no? Desde el 2009 al 2010, este Igor, el dueño, el checo este, y al yo estar ahí, en esa carrera, me proponen de hacer una, hacerle un driver coach, hacerle un, ¿cómo se dice? Instructor, hacerle instructor en las pruebas de fin de año del 2009, ¿no? Cuando ya el equipo termina la última carrera, a los cinco días había pruebas, me dijeron, ¿te querés quedar a hacernos de instructor a Phillip, que era el hijo, y que iba a comenzar a correr en las World Series? Y yo le digo, sí, claro, ¿cómo que no? Sí. Y desde ahí hicimos una relación, o sea, eran cuatro días de prueba, hicimos una relación espectacular de amistad, el pibe mejoró muchísimo, tenía talento, pero capaz no sabía cómo manejar esa ansiedad y demás, y con un poco de trabajo mental y un poco de trabajo técnico, terminó estando en las pruebas primero, ¿viste? Y estaban chochos, imaginate, nunca había conseguido estar ni cerca de poder andar arriba del podio, o nada, ¿viste? Y había terminado las pruebas primero, y quedábamos una relación bárbara, ¿viste? Y él me dijo, bueno, nadie que viene en el 2010, en cualquier categoría de corra, yo estoy en el contrato de driver coach, de instructor para toda la temporada. Y, bueno, de golpe me llama un día este Igor, ¿viste? Seguimos hablando, pero me llama y me dice, mira Esteban, la temporada de World Series comienza dentro de diez días, y nadie, no puedo cerrar con nadie, me dice, ¿te querés venir a hacer la primera carrera? De la temporada, así tratamos de convencer, tratamos de andar bien y convencer a alguien a ver si quiere invertir, y capaz te quedás acá a ser de driver coach, de instructor. Y, ¿viste? Yo tenía otra vez la oportunidad de seguir allá, acá no iba a correr, había comenzado a estudiar, pero bueno, o sea, entre el objetivo de continuar a estudiar y poder volver a Europa, capaz que una luz se prendía. Digo, bueno, pero no me des la primera carrera, dame la primera y la segunda, ¿viste? Y me dice, bueno, dale. Y aparte un hombre de palabra que es un fenómeno, un fenómeno, lo quiero muchísimo. Y me dice, bueno, dale, vamos a la primera carrera, andamos bien, ando bien, clasifico ahí entre los cinco, pero lluvia, me entreveré en las primeras carreras, eran dos carreras por fin de semana, me entrevero, choco, me fue, no bien el resultado, me fue bastante mal. Vamos a la segunda, en Spa-Francorjam, que es un circuito en Bélgica, uno de los más lindos del mundo. Probando todo bastante bien, primera clasificación, pum, choco, sábado, pum, choco, se había roto algo de la dirección, no pude correr a las tres horas de la carrera, no pude correr porque se había roto la dirección y no lo pudieron arreglar, ¿no? Todo mal. Todo mal, todo mal, tenía mi última carrera en Europa el día siguiente, porque ya veía que se me venía la noche, imaginate. Última carrera en Europa, no había conseguido nada de resultados, ¿viste? Complicado. Viene el domingo, llueve, ¿viste? Lluvia, ya me había gustado. Clasifico, clasifico, no pude cerrar una buena vuelta por muchas banderas rojas, todo clasifico, tipo 14, 15, mal, ¿viste? Pero le digo, mirá que el auto anda bien, ¿eh? No toquemos mucho que vamos para adelante. Nomás que esa carrera se larga, ¿viste? Toc, de a poquito, pim, pam, pam, pam. Gané la carrera, che. Es una estrategia buena que armamos con el ingeniero mío. Se fue secando la pista a poco, pum, gano la carrera. Imaginate, para el tipo, en una categoría previa a la Fórmula 1, un equipo nuevo, ganar la segunda, el segundo evento, la segunda carrera, era para ellos inimaginable, un equipo de República Checa, ¿viste? En República Checa salió en todos los diarios, o sea, impresionante. La siguiente carrera era República Checa, la carrera de caza, ¿no? Y yo estaba ahí con ellos, yo tenía pasaje, yo tenía pasaje para después de la segunda carrera, que fue la que gané, ¿no? Me lo postergaron. Tenía pasaje, lo postergamos uno o dos meses, tenía pasaje para esos días, ¿viste? Antes de la carrera de Bernó, de República Checa. Me dice, ¿viste? Yo no me decía nada, esperaba a ver qué me decía. Hasta que viene y me dice, ¿viste? Así fue la frase, ¿eh? Esteban, vas a correr, querés correr, me dice a correr a Bernó la semana que viene, a República Checa, postergamos el pasaje y todo. Pero tenemos que ganar y no tenés que chocar el auto. Esa carrera fue la carrera soñada, el fin de semana ha soñado. En clasificación, Filip metió las dos pole position, son las carreras, en las clasificaciones, los dos primeros y segundos, yo segundo en las dos. Yo me había quedado con un poquito de babena, ¿viste? De que me había ganado las dos clasificaciones. Pero era muy abierto entre los dos las posibilidades de competir. Imagínate, yo no estaba pagando en el equipo, yo estaba siendo instructor al hijo del dueño. Estaba corriendo gratis. Estaba corriendo para ellos. Y ellos me decían, ¿viste? Que la grabamos primero y segundo. Y nunca me vino a decir, ¿viste? Nunca me vino a decir, ojo con mi hijo. No, no. Muchachos, no se choquen, vamos para adelante, traten de chocarse. Pero vamos que tenemos una gran oportunidad, ¿viste? Sí, a fondo. Yo largo, largo la largada, pum, mejor que él. Me le pongo adelante, hago las primeras vueltas. Él, por quererme seguir, ¿viste? Yo venía colgado para tratar de hacer una diferencia. Por quererme seguir, se va afuera, Philip. ¿Viste? Yo agarro, gano. Gano esa carrera, los maté. Me fui a la mierda. El auto impecable también. Sí, el auto de 10. No, no. Andábamos esa carrera, parecía que teníamos un soplete. Vos vamos al domingo, otra vez clasificamos, primero y segundo de él. Otra vez le gano la largada, ¿viste? Quedo adelante, me sigue toda la carrera, me sigue, me sigue con un poquito de diferencia. Entramos a los boxes, salgo adelante, él queda tercero. Cuestión que vuelvo a ganar. Gané las dos carreras de fin de semana. Y él termina tercero y hace su primer podio de la historia. Fue tremendo, fue un fin de semana soñado. No rompí ni una lojita, ni un rayón le hice. Y ya, terminó el fin de semana. Cuestión que con esos puntos que sumé, que me llevé todo, me había puesto a tres puntos del líder del campeonato. Habiendo ganado tres carreras, otros tres no había corrido. Bueno, había corrido, pero me había ido mal y la de Monaco no corrí. Me puse a tres puntos de la punta. Llegamos el lunes, viste, después de la carrera, todos contentos, todos. Viene, viste, y yo, aparte yo ya lo conocía, Igor, el dueño, ya lo conocía y teníamos una relación, viste. Y me dice, y bueno, me dice, ¿te parece que hagamos un contrato, un contrato de que continuemos la temporada, si es que te va bien, un contrato de porcentaje, bla, 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 y vamos para adelante? Y sí, le digo, dale, vamos. Cuestión que se me dio toda la temporada corriendo para él en el equipo peleando campeonato, ¿no? Vamos a la siguiente carrera, otra vez podio. Yo sigo en la pelea por el título, viste, por el campeonato, estaba ahí prendido y vamos a Hungría. Y bueno, cuestión que la categoría, viste, los franceses se agarran y nos, en el chequeo previo, digamos, en la técnica, en el chequeo técnico del auto, antes de los fines de semana, ellos ven que tenía una rajadura en la parte inferior del monocasco, ¿no? Del auto, una rajadura, que se le suele hacer porque el chasis, el monoposto, al ir tan bajo, todos los autos... El impacto. El impacto se suele hacer una rajadura. Ellos determinaron, en la categoría, que el impacto, la rajadura había sido tan grande que los dos autos, el mío y el de mi compañero, teníamos que cambiarlos. Teníamos que comprar dos chasis diferentes y cambiar el auto, que hacer un auto te lleva días, ¿no? Cambiar todo, sacar todo de un monocasco pelado, había que pelarlo, cambiarlo y ponerlo en otro auto. En menos de trabajando toda la noche, máximo te van 12 horas, dos autos. Imaginate cómo iban a llevar. O sea, la calentura que se pegó el Igor, el dueño del equipo, fue terrible porque dijo, acá me quieren boicotear, acá no nos pueden hacer esto. Todos los autos pueden tener rajaduras. Déjenme en el fin de semana para correr y ahí teníamos un mes hasta la próxima carrera, lo arreglamos, ¿viste? No. Agarró, nunca pensaron la decisión que tomó Igor. Yo venía segundo de campeonato a cuatro puntos. Agarró, yo casi me pongo a llorar la angustia que tenía porque agarró, él dijo, esto, no corremos. Empacamos todo, viernes a la tarde, después de las pruebas libres, nos fuimos para República Checa y yo imaginate, o sea, perdía dos fechas de campeonato, se me escapaban a la mierda, ¿viste? El que gana el campeonato ese, prueba en Fórmula 1. Yo no lo podía creer, una angustia que lloraba por dentro, ¿viste? Finalmente entendí y me decías, Esteban, yo te entiendo y me duele en el alma que, imaginate para mí que yo quiero ganar el campeonato más que vos, pero esto es un tipo de principios correctos que si es uno, te da uno. Y si él ve que lo quiere engarcar, se hace un costado, ¿viste? Y no tiene escrúpulo. Y el tipo, bueno, nos volvimos, ¿viste? Y dolió, pero bueno, fue una decisión. Pasó un mes y pico hasta la próxima carrera. Pero bueno, en ese mes y pico volví a Argentina, seguimos, ¿viste? Enfocados, ya le había quedado un poquito lejos el campeonato, pero volvimos a la carga, a la próxima carrera. Vuelvo a la otra carrera, pum, Paul primero y segundo, ¿viste? En las dos carreras. Otra vez, o sea, con el autor todo reparado, todo lo que vos quieras, otra vez, ¿viste? Vamos a la otra carrera en Silverstone. Esta sí que fue una de las mejores historias que me pasó a mí, no sé si ya la conocés. Fue una de las mejores historias que me pasó a nivel deportivo, ¿no? Porque vamos a la otra carrera. Ya faltaban dos fechas, esa, la de Silverstone y la de Barcelona. Yo tenía que ganar todo para seguir teniendo chance de campeonato. Corro esa carrera, sobre el pucho llegamos, corro esa carrera, gano la carrera, ¿no? Viste, al límite con uno que me traía corto toda la carrera, gano esa carrera. La felicidad que tenía de haber ganado era increíble, porque le había ido mal a los otros dos que peleaban por el campeonato, le había ido mal. Descontaste puntos. Desconté muchos puntos, ¿viste? No va que, al haber llegado con, sobre el pucho, uno de mis mecánicos, pone una cinta adhesiva, una cinta adhesiva blanca, sobre el cubre suspensión de adelante, ¿no? Es un coso, un acarenado de plástico que se une a lo que es el monocasco, ¿no? La parte de adelante. Como se había roto uno de los agarres, ¿no? De los agarres con tornillo, él agarró y puso una cinta adhesiva que unía las dos piezas, ¿no? En el medio, para que no se abriera un cachito, poquito, una boludez. Otro del equipo que yo peleaba el campeonato, lo ve eso, y agarran y me mandan, hacen un reclamo a la categoría por eso, porque estaba en el reglamento, decía que no se puede adherir nada externo al aerodinámico, no se puede adherir nada externo al aerodinámico al acarenado del auto. Y esto era un pedazo de cinta así blanca, que ni se veía, porque era blanco el auto, ni se veía. Estos tipos del otro equipo tenían experiencia y jugaban al límite del reglamento. Me desclasificaron, hermano. Yo tenía tal angustia el sábado ese, ¿eh? Que no lo podía creer, o sea, me habían desclasificado por un pedazo de cinta y no lo podíamos concebir. El domingo me levanto, todo, vamos a clasificar, clasifico cuarto, porque justo se largó a Jovert en la clasificación, venía bien para pelear, pero voy a poner mi último juego de gomas nuevo, se largó a Jovert, no me fue tan bien, cuarto, ¿viste? No estábamos tan mal. Viste, yo salía a la carrera, sabía que esa era mi última oportunidad y aparte el hambre de gloria que tenía ahí, no lo tuve nunca. Salí, largo, tercero, me pongo, en la primera vuelta, pum, pongo a otro segundo y lo venía siguiendo a uno del equipo que me había pelado, el que me había hecho el reclamo, ¿sí? Que era un equipo francés. Al que lo había ganado el día anterior era el compañero del equipo del que me trajo toda la carrera cortito, le había ganado a él. En esa carrera... Seguía con la sangre en el ojo. Seguía con la sangre en el ojo. De estos dos que estoy hablando...